Cuando yo escucho una frase muy común en el mundo de las letras de cuando la literatura y la política se juntan, la primera se pervierte, ¿no? Eso es absolutamente falso. Toda literatura tendría que ser política y creo que también el mundo literario tiene una deuda muy grande en asumir esa responsabilidad social y intentar construir canales, nexos, puentes con actores políticos y con actores jurídicos. Desde luego, eso te la compro por completo. Oye, pero quien diga que la literatura se tiene que distanciar de la política se ha perdido una buena parte de la tradición occidental que nos ha formado la mayor parte de nosotros. Y solo para poner los ejemplos más obvios y más recientes, desde el coronel no tiene quien le escriba, yo el supremo, toda la literatura de tiranos, el mismo Vargas Llosa, o sea, Miguel Ángel Asturias, todo esto de toda la progenie de crítica a las dictaduras latinoamericanas. Híjole, pues que si no es política eso, pues tú dime qué es, ¿no? Es hacer política desde la literatura. No, hombre, es que tú ahorita citaste, digamos, el boom latinoamericano de los años 70s y 80s, pero es que en particular de Occidente y en particular Latinoamérica, siempre la literatura ha sido un acto político. Cuando hace 500 años, ahorita que estamos en el marco celebratorio o recordatorio de los 500 años de la conquista, debes saber, el público recordará que la literatura era un acto prohibido. Cuando el Quijote llegó a América, tan solo tres meses después de la publicación en España, estaba prohibido leer el Quijote y estaba prohibido escribir novelas. Escribir novelas siempre era una subversión política. Todavía al día de hoy, porque digamos, bueno, sí, Vargas Llosa, pero García Márquez, a ellos les tocaron todas las, la época de las dictaduras latinoamericanas. Hombre, al día de hoy sigue siendo un acto político. Hace un par de semanas el escritor peruano Santiago Rocagliolio, que también ha ganado infinidad de premios, y digamos que es de la élite literaria latinoamericana actualmente, fue censurado. Fue muy famoso que en Samuels, su nueva novela que habla de la pederastía de la Iglesia Católica, no se vendía en Samuels, ¿no? Entonces hizo una carta al ingeniero Carlos Slim y finalmente le dieron luz verde. Pero eso sigue pasando hoy en día, ¿no? Sigue habiendo límites, censuras. ¿Y por qué? Porque se sabe que la literatura es un instrumento que sirve muchísimo para romper el estatus quo de algunas condiciones políticas que ciertos grupos de poder no quieren mover y sigue pasando. Desde luego que es un motor del cambio cultural que hace caminar al derecho y que también está, desde luego, penetrado por la política, ¿no?